Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video de cómo obtener quemarropas. ¿En qué consiste matar con quemarropa para desbloquear el camuflaje? Es ciencia. Bueno, en los subfusiles, estoy leveleando por primera vez los subfusiles ya que saqué diamante en los asaltos. Mira, ahí pueden ver, diamante, diamante. Consiste en que tú mates cara a cara al enemigo, o sea, estés a un centímetro, literalmente, un centímetro o menos. Estoy exagerando, tienes que estar demasiado cerca. Pero, ¿cómo te ayuda a hacer eso? Mira, acá está la clave. Tú vas a rushar como nunca has rushado en Warzone. Vas a llevar compensador de infantería. Hay variantes en todos los subfusiles. Acá te estoy dando un ejemplo del MP5. Control de troceso vertical, te quita la horizontal. A cuerpo le das mira al hacer resguat para que reacciones rápido sin apuntar. Acople el que te da velocidad en movimiento al sprintar, sí o sí, para que estés demasiado ágil. Cargador de 50 balas, el más grande. Y en culata, culata plegable. La que te da más tiempo de sprintar, disparar. O sea, más tiempo de reacción. Ya. Llevan doble ventaja como comodín. Como comodín. Acá pueden llevar lo que más acomode a su estilo de rusheo. Traje anti-bombas y táctica, lo más recomendable. Carrañero e intendente. Y arrollador ninja. Arrollador es el punto clave para esto. Acá pueden llevar a mejora de campo una mina, un micrófono, lo que se le dé la gana. Y la stun, sí o sí, la stun o la sedadora, pero yo recomiendo más la stun. Y letal, lo que ustedes deseen. Ya, acá les voy a enseñar cómo hacer estas kills para sacar quemarropa muy fácilmente. Pero tienen que tener mucha habilidad y muchos reflejos. Ya, mira, lo que deben hacer es esto, mira. Matar de cerca. Ahí me suyo quemarropa. ¿Vieron? Ya. Correr y disparar al mismo tiempo con la habilidad arrollador. Ya. Ya. Mira. Corre y dispara. Mira, por ejemplo, aquí. ¿Viste? Quemarropa. Sí, sí. Guard agresivo. Acá pueden ver cómo mato a este de cerca. Sale quemarropa. Ese también. Correr y disparar. Eso es a lo que yo me refiero. Correr y disparar. No detenerse. Correr y disparar. Miren. Esta grabación, claro, la estoy indicando. Era una partida que saqué. Y. Luego corro y veo este. Quemarropa. ¿Vieron? Por eso, para que no te escuchen, llevar ninja. Y arrollador. Esa es la ventaja clave. Mira. Dispararla de cerca. Si no tienes opción, matarla de lejos. No queda otra. Si no, mueres tú. Así. Tienes que correr y disparar. Sí. Deja. ¿Ves? Tienen que ser un merodeador de las partidas. Vieron. Reaccionó antes que ellos. Quemarropa. Y doble kill rápido. Bueno, la cosa es acá. Ser demasiado ágil. Y escabullirse mucho. A los enemigos. El otro tip que recomiendo es. Ahí. Tienes que jugar agresivo, ¿no? Que da otro. Por ahí. Acá por ejemplo, saqué una top play. Es un claro ejemplo de cómo la voy a matar. Mira. De cerca. En este caso, posito asato. Pero es la misma cosa. Por los abusivos. Quemarropa ahí. Quemarropa ahí. A ver otro ejemplo de cómo. Hago estas killings. Este estilo. Creo que ustedes aprendan. Este estilo jugar. Mira. Sin apuntar. ¿Ves? Dejame apuntar. Ahí apunté y da por el que se me apuntó. No se puede. La mejor jugada. Deme tu pene. ¡A la verga! ¿Qué fue? No soy minero a causa. De aquí. Deme tu culo. ¡Me tenemos alfa! Mi culo no. Mi pinga te doy. Aprendan lo que...